Como están, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 24 de abril Tenemos suerte 7, tienen que girar las cartas y podrán obtener materiales También con el número 7 pueden obtener la ficha de luz estelar Que se utiliza en el palacio de las estrellas Luego tenemos este evento que tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes este material Luego tenemos gasto total, gastando diamantes podrán conseguir estos materiales En mansión lunar tienen que utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener estos materiales En árbol de bendiciones, en árbol de la vida, ahí podrán conseguir materiales Luego tenemos la tienda, pueden comprar estos materiales con frutos de la vida Y con frutos de la cosecha pueden comprar estos materiales Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades El consumible, gastando diamantes El de recarga, recargando diamantes Y eventos populares, también recargando diamantes podrán conseguir estos materiales Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podrán conseguir estos materiales Y en hot sale, aquí podrán realizar estas actividades y podrán conseguir estos materiales Luego tenemos el de recarga, recargando diamantes podrán conseguir estos materiales Luego también tenemos Elysian Flip, tienen que girar las cartas para poder obtener materiales Tenemos el giro normal con estos materiales El de recargando dos mil diamantes podrán conseguir estos materiales girando las cartas Y recargando tres mil diamantes podrán conseguir estos materiales girando las cartas Luego tenemos este evento donde pueden utilizar lo que es la medalla de... ¿Cómo es que se llama esta? Bueno, esa hueá Creo que lo utilizan así, la ofrenda del dios de mar Aquí, ahí pueden utilizar ese material y obtener materiales Y aquí tienen el comercio que podrán comprar estos materiales Luego tenemos la bonificación de robo que podrán conseguir estos materiales Luego tenemos el palacio de las estrellas donde podrán conseguir estos materiales con la ficha de luz estelar Tenemos elicio, espíritu, montura, transformación de alas, ese material no hay Hojas sagradas tenemos estas Alma genuina no hay Alma tirana tampoco Jefe supremo tenemos estos Así que eso es todo lo que viene para mañana 24 de abril Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau